Diferentes voces de rechazo se escucharon ante la reunión convocada por el Frente de Guerra Occidental del ELN en el sector de San Miguel, en el medio San Juan. Necesitamos coherencia del ELN en este proceso de diálogo que se inició el 7 de febrero en Quito, Ecuador. No es elegante que se esté hablando de paz y que efectivamente se esté masacrando a nuestra población civil. Tampoco es elegante que se esté convocando a esa misma población que se está asesinando a que esté hablando. Porque estamos en una contradicción. Por eso, desde la gobernación, desde que conocimos aquella solicitud de reunirse en el municipio de medio San Juan, San Miguel, colocamos condicionamiento. Condicionamientos como, respaldamos ese espacio en la medida que esas conversaciones se vayan a hacer y llegue el ELN desarmado. Porque de lo contrario se estaría violando un cese al fuego, ya sea voluntaria o inconscientemente. Porque está más que claro que ante el derecho internacional humanitario no es admisible que la población civil se reúna con actor armado y legal. Desde esa perspectiva, en la gobernación hemos respaldado la posición que el gobierno nacional, en cabeza de Juan Camilo Restrepo, adoptó de no darle visto bueno a estas conversaciones. Agregó el asesor de paz que el ELN no es coherente porque habla de paz pero realiza actos de guerra. El hecho de que se esté reclutando a jóvenes afros e indígenas con especialidad e indígena, nosotros no lo vemos con buenos ojos. Y desde la gobernación rechazamos esta actitud porque creemos que no se percibe coherencia. Las comunidades indígenas han venido viviendo en las cabeceras de los ríos Atrato, San Juan y Baudó de una forma pacífica. No puede ser óbvice que el ELN crea que la forma de aumentar sus tropas sea reclutando a niños y niñas de las comunidades indígenas por vivir en las cabeceras de los ríos. Rechazó que se adelanten diálogos con la comunidad con guerrilleros armados. Las armas aquí en Cafarnaú imparten terror. Desde esa perspectiva nosotros creemos que hablar de paz con armas en cintura y armas en el hombro, eso no es construcción de paz. Por el contrario, coincido contigo, Andrea, eso es intimidar a una población y generar una situación que pueda terminar en circunstancias irreparables. Porque tenemos la claridad, por conocimiento del contexto, que en el medio de San Juan no solo opera el ELN, sino que confluyen diferentes grupos armados al margen de la ley. Y eso pudiese generar una provocación. Por eso, consciente de ello, la gobernación determinó no darle visto bueno a ese espacio. Si nos hubiesen garantizado que se llegarían sin armas, ahí hubiésemos estado como gobernación y en mi condición de asesor de paz. La iglesia también se pronunció. Las organizaciones sociales y nicoterritoriales, apoyadas por las diócesis que hacemos presencia en el Departamento del Chocó, hemos rechazado este evento porque es violatorio del derecho internacional humanitario, de las leyes del Estado colombiano, de los protocolos que se han establecido para el cese bilateral al fuego y atentan contra la autonomía de gobernanza de las comunidades. Por lo tanto, este tipo de eventos no se pueden apoyar ni se pueden repetir en el Departamento del Chocón y en ningún lugar de Colombia. El diálogo y la participación tienen otras instancias y la debe decidir la Mesa de Quito. Realmente la Mesa de Quito no ha dicho que este evento está apoyado desde allá. La participación es a otros niveles absolutamente diferentes, no haciendo presión en medio de las comunidades. Así se expresó en redes sociales el comandante Uriel del Frente de Guerra Occidental. 12 de diciembre de 2017, 2.50 de la tarde, al fondo, el barco de la Armada que viene a torpedear las iniciativas de paz que se dan en el Chocó. Durante dos días, cerca de 300 campesinos y líderes de la subregión del San Juan se reunieron con una parte del Frente de Guerra Occidental para escuchar las propuestas que tienen sobre el Acuerdo de Paz con el Gobierno.